Hola, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión hablaremos de dos tipos de textos que se utilizan tanto en el ámbito académico como en el ámbito administrativo de una empresa. El primero de ellos es el reporte. Cuando hablamos de reporte hablamos de un documento que es escrito y que se dirige a una o varias personas con el objetivo o la finalidad de instruirles acerca de un tema específico o bien analizar un tópico. Generalmente los reportes son los que se presentan después de observar o de participar en una actividad como una forma de resumir los hallazgos principales o la dinámica que se desarrolló dentro de estas actividades. Dependiendo obviamente del tipo de objetivo que se persiga vamos a ver que existen reportes acerca de divulgación de ideas donde lo que se presentan son ideas generales acerca de esa acción o de ese evento que se ha realizado y que puede tener diferentes puntos de vista de acuerdo a la cantidad de personas que son enviadas a realizar este tipo de reportes. Además vamos a ver que la información que se presenta va a ser una información que va a estar ordenada y va a intentar ser lo más llamativa posible para que la gente pueda leer ese reporte y generar con eso una idea general. Además vamos a ver que es fácil de accesar y también de forma oportuna. Hoy en día sabemos que ya no solo hay reportes de forma física sino que también hay reportes digitales porque ahora con esta etapa de tecnología que vivimos pues el reporte digital es lo que más se está utilizando. Dentro de las características del reporte vamos a ver que intenta ser claro porque debe ser fácil de comprender para cualquier persona que tenga acceso. Debe ser conciso porque debe ir de una manera directa hacia el punto, va a tener un orden lógico en las partes que se va a tener y principalmente intentando mantener un orden cronológico de los eventos, una escritura impersonal porque nunca vamos a utilizar las formas personales de primera, segunda, tercera persona sino que va a ser totalmente impersonal y va a tener un apoyo gráfico ya sea de fotografías, estadísticas, etcétera, dependiendo obviamente de la temática que se ha investigado o que se va a presentar dentro de ese reporte. También vamos a ver que existen tres tipos de reportes que se utilizan como son el reporte técnico que en ellos se va a compartir el resultado de algunos avances de un proyecto de investigación o científicos y que muchas veces cuando uno está haciendo la tesis para graduarse en una carrera le piden hacer reportes de los avances y entonces ahí se presenta justamente lo que se ha investigado hasta esa fecha. Hay reportes de investigación que eso obviamente tiene el objetivo de dar respuesta a una pregunta específica que se ha formulado referida a un tema particular. También hay reportes de divulgación que obviamente su objetivo va a ser el difundir una idea a un público general y va a intentar abarcar una gran población que tiene que tener acceso a este tipo de reportes. Dentro de su estructura vamos a ver que un reporte dependiendo del tipo de reporte que sea va a tener estructuras diferentes. En el caso de un reporte escolar este va a tener una presentación, introducción, un relato del evento, conclusiones y obviamente bibliografía que se ha consultado para realizar ese reporte. Si es un reporte de científico, este va a tener una fecha, una portada, un índice, una introducción, desarrollo, conclusiones y recomendaciones, anexos y referencias bibliográficas. Como vemos en el caso del reporte de investigación, pues la estructura va a ser mucho más compleja y mucho más elaborada que un reporte de tipo educativo. Bueno, el siguiente tipo de texto que vamos a revisar es el acta de reunión. Este se utiliza muchas veces cuando se realizan reuniones y que son de tipo formal y en ellos vamos a ver que este tipo de documentos es netamente administrativo y en él se deja testimonio de los hechos más importantes que han ocurrido en una sesión o en una asamblea, a los acuerdos que se han llegado, los puntos que se trataron y cuál fue el convenio que se tomó al final de todo lo que se realizó. La función principal de ese tipo de acta de reunión es evidenciar los hechos principales de esa reunión, ya sea escolar o empresarial, de una forma ordenada y sistemática y finaliza pues con la firma de todas las personas que estuvieron ahí presentes y que aceptan la información que se ha dado como algo verídico o como algo cierto. Dentro de su estructura vamos a ver que un acta primero tiene un título donde va a ser la identificación de la reunión, se coloca la fecha de la reunión, el lugar donde se reunió, quiénes se reunieron, etc. Luego viene la introducción donde se presentan algunos datos básicos y aspectos generales de la reunión como el presidente, el lugar, la hora, la fecha. Hay una orden del día que sería como la guía de los temas que se van a tratar a lo largo de toda la reunión y que debe estar verificada por el quórum o por la aprobación de la mayoría de las personas que se encuentran ahí presentes. Hay un desarrollo donde se hace una narración de lo que se trató y de lo que se acordó según lo agendado y por último hay una cierre firma, como decíamos, de todas las personas que se ven involucradas, del secretario que es elegido o secretario o secretaria que es elegido para redactar esto y por último se agrega al libro de actas con su sello respectivo. Y bueno, este tipo de documentos, como decíamos, sirven para poder tener presente algunos acuerdos que se han tomado en reuniones escolares o administrativas en una oficina. Pues bien, estos son los dos tipos de textos que vamos a revisar en esta ocasión, el reporte y el acta de reuniones. Espero que les haya quedado claro. Recuerden la importancia de hacer sus anotaciones, de formular sus preguntas para en una próxima ocasión poderlas resolver. Gracias por su atención.